Hola a todos, aquí Secrerik del Secreto Mágico. Hoy quiero tomarme un momento para agradecerles desde el fondo de mi corazón por ayudarnos a alcanzar más de mil suscriptores. Este logro es gracias a cada uno de ustedes. Estoy increíblemente agradecido por su apoyo, sus comentarios y por compartir nuestro contenido. Cada uno de sus likes, comentarios y suscripciones nos inspira a seguir creando contenido mágico y revelador. Quiero reafirmar nuestro compromiso de seguir proporcionando información verdadera y mágica. Detrás de cada video hay un verdadero hechicero, yo, Secrerik y miles de libros y grimorios que garantizan la autenticidad y profundidad de nuestro contenido. Nuestro objetivo es explorar y compartir todos aquellos secretos mágicos que han fascinado a la humanidad durante siglos. Desde rituales antiguos hasta hechizos poderosos, cada video está hecho con dedicación y pasión. Así que, una vez más, gracias por ser parte de esta comunidad mágica. Esto es solo el comienzo, sigue con nosotros para descubrir más secretos mágicos. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima y que la magia siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo video.